A mi bu, a mi bu, a mi bu, a mi bu, a mi burro le duele la cabeza Y el doctor le mandó, y el doctor le mandó, le mandó una gordita gruesa A mi bu, a mi bu, a mi bu, a mi bu, a mi burro le duele la garganta Y el doctor le mandó, y el doctor le mandó, le mandó una bufanda larga A mi bu, a mi bu, a mi bu, a mi bu, a mi burro le duele la tripita Y el doctor le mandó, y el doctor le mandó, le mandó ponerse una mantita A mi bu, a mi bu, a mi bu, a mi bu, a mi burro ya no le duele nada Y el doctor le mandó, y el doctor le mandó, le mandó comerse una ensalada